Y que pasa gente, que estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Y hoy vamos a seguir con las recompensas de los 14 días del festival de invierno de Fortnite Hoy es el regalo número 5, o la recompensa número 5 Y aquí vamos a entrar a desafíos Que sería Entra en calor junto al fuego en la posada del festival de invierno O sea, yo creo que es de los desafíos más fáciles que han puesto Bueno, saber que antes de esto tenéis que ir a la posada y darle al calcetín Para saber cuál es el desafío Y después veréis que el desafío es entrar en calor junto al fuego en la posada del festival de invierno Y es tan fácil como después de abrir el calcetín y ver el desafío Entrar en la posada Venís A la chimenea donde está la hoguera Y ya está Y aquí tendríamos nuestro desafío completado La verdad que yo no sé O sea, no sé No se han comido mucho la cabeza Es muy fácil Podría haber hecho una cabaña similar por el mapa de Fortnite Ir ahí, caer ahí y calentarte Pero esto es lo más fácil Creo que es el desafío más fácil que hay hasta ahora O sea, ya veis que fácil es Así que nada gente Esto es todo Aquí tienen los monopatines Que son dos Y la verdad que están muy, pero que muy chulos Así que nada gente Esto es todo La verdad que es muy fácil Es muy sencillo Simplemente abrir el calcetín Y una vez que abráis el calcetín Simplemente ir a la hoguera A la chimenea de la posada Y ya estaría el desafío completado Así que nada gente Espero que os haya gustado Espero que os haya servido de ayuda Os haría un montón que dejarais un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!